Pero ahora, ayer estuvimos conversando acerca de un tema que llamó la atención del país Un joven privado de libertad que es escritor y teólogo y que sus obras se están exponiendo en Alemania Escuche Él quería ser arquitecto de niño En el 2001 su madre fue asesinada Imagínense como destroza totalmente a un ser humano esto Siete años más tarde, él mata en venganza al que asesinó a su madre Le echaron 30 años Tal vez esos 30 años, señor Bosch, me dice el doctor Ventura Que el agravante podía ser de quizás planificación o algo por el tiempo posterior Pero habría que conocer el caso Habría que conocer el expediente Por relación a este tema, casualmente, tenemos una dominicana que se destaca en playas extranjeras Y es Jaime Martínez que está con nosotros Y que precisamente está trabajando en una filmación sobre un privado de libertad Y que también está con nosotros y conoce el caso de fondo Bienvenida, qué honor tenerte aquí Muchas gracias, Jaime Martínez Jaime, cuál es la situación con este joven privado de libertad Con quien has estado trabajando en los últimos ocho años Qué se ha logrado, cuáles son los pasos a seguir En qué está la situación El caso de Humil, realmente, él lleva 15 años y 6 meses en la victoria Con una conducta intachable Bueno, luego de que se convirtió al señor Porque a los dos años de él estar privado de libertad Él conoció al señor adentro de la cárcel Ok Pero una conducta increíble Él es copastor de una iglesia dentro de la victoria Como no sé si ustedes sabían Pero en ese video que tú estás poniendo ahí Hay más contexto acerca del caso de él Pero yo quiero agregarle un poquito A lo que le pasó a su mamá Porque solamente dijeron Ah, no, que su mamá la asesinaron Y que no fue una muerte cualquiera ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? Ok Contesto Su mamá venía de una fiesta de palos Ella va pasando por un colmadón Un colmadón ¿En qué sector fue? Los Tres Brazos Los Tres Brazos, ok Esa es la mamá de él Wow Ella venía pasando por el colmadón Y ve al vecino Pegándole cuernos a la vecina Siendo infiel a la vecina Exactamente Entonces ella va donde la vecina Y le dice Mira, tu esposo te está pegando cuernos allí En el colmado con una muchacha que todo Exactamente Siéndole infiel Padre Y entonces ella, la vecina Obviamente en un barrio de esos Dice, no Voy a atrás de mi marido ¿Me entiende? Entonces La flaca Como le decimos a la mamá de Humil Ella se puso un puñal Adentro del pantalón Porque la señora tampoco era fácil Ok Se puso un puñal Salió con la señora Por si se armaba cualquier cosa A defenderla Entonces Vino un forcejeo entre Fernando Que fue la persona Fallecida Y entonces en eso En ese forcejeo A ella se le cae el puñal Él agarra el puñal La puñalea Cinco veces Y cuando ella está agonizando En el piso Viene otra persona Porque no fue un solo asesino Fueron dos Dos personas que perpetraron el hecho Si Y la segunda persona Le cayó a patadas Le cayó a botellazos Y a palos Eso fue en el 2001 Si Wow No 2001 fue cuando él lo apresaron Ok Perdón Si, si El 2001 Si, perdón El 2001 fue que la mataron Si Bien Que pasa El señor que la puñaleó Solamente hizo seis meses en la cárcel Y el otro Suelto Entonces Eumil Que a los diez años Pierda a su padre Que se le murió en los brazos Y supimos Y se supo años después Que el papá murió Fue de sida Oh La mamá La matan de esta manera tan brutal A los catorce años Él quedó huérfano Yo no lo estoy defendiendo Pero imagínese Un muchacho huérfano En un barrio de esos Comenzó a delinquir A vender drogas Eh Y tenía Ya llevaba años O sea La gente metiéndole presión social O sea Si tú encuentras a ese hombre Tú tienes que matarlo Porque lo dejaron salir O sea Lamentablemente ocurrió ese hecho Ya entonces él es apresado Encuentra al señor en la cárcel Ha escrito varios libros Cómo tú Cuál es el contacto de ustedes Cómo se encuentran Y bajo qué circunstancias Entonces tú comienzas a trabajar Para él o con él Bueno pues Eh Una amiga y yo Teníamos una Un ministerio En la cárcel de la Victoria Que se llamaba Fashion for Life Nosotros vendemos ropa Entonces Eh Yo conseguía dinero De mi familia Conmigo Las clientas Y yo mandaba Lo que le llamamos Toiletries Para la cárcel O sea jabones Pasta dental Cepillo Desodorante Cosas así Y cuando ella entraba A la cárcel A llevar la palabra A una área de la cárcel Que se llama La planchita Que es donde llegan Los primeros presos Ella le llevaba la palabra Le llevaba esas cositas A los presos Entonces Eumil se le presentó Y Eumil Muy simpático Muy servicial Él le ayudaba Le ayudaba a tocar la tambora Cuando estaban alabando Y todo eso Entonces ella conoció El caso de él Ok Ella lo puso en su libro Ella escribió un libro Cuando yo leí el testimonio de él Yo me impacté Yo dije Pero como es eso Yo ni siquiera sabía Que en las cárceles de aquí Tú podías Ir a la escuela Graduarte de bachillerato Etcé Por martes Y así lo deseabas Para reinsertarlo en la sociedad Exactamente Yo no sabía eso Yo me sorprendí Y además de eso Yo sé que Nosotros todos Amamos nuestras madres Yo soy loca con mi mamá Y cuando yo me enteré de eso Yo dije Yo no sé que uno haría En un caso de ese ¿Qué pasa en la situación? Tú sabes que Estuviste describiendo aquí Una triste realidad O sea Fue real Estás embarcada en ese proyecto Pero En ti Rápidamente Así ¿Cuál es el mensaje Que quieres transmitir? Porque La historia Es una historia triste Una historia fuerte Una historia que Nadie quisiera estar ahí Pues Realmente La Victoria Es un lugar horroroso Y si Eumil Pudo Regenerarse Pudo Estudiar dentro de la cárcel Hacerse de una carrera Dentro de la cárcel Y tanta gente Que hay afuera Y no lo hace Ok Ese muchacho De hecho Tengo entendido Que él es graduado De Infotep Si Él ha hecho Alrededor de 50 cursos Dentro de la cárcel Enciendo cursos En la cárcel Lo ha hecho todos Él Está estudiando Teología Tú llamas a Humil Y tú hablas con él Y tú le dices Cualquier pasaje De la Biblia Mira Tal Historia de la Biblia Que Que pasó tal cosa Él dice Ah Él te la cuenta Exactamente como fue Él te predica Cerca de De esa historia Es una persona muy O sea Oculta Él se ha Él ha estudiado bastante Dentro de la cárcel Jamie ¿Cuál es el Ya finalmente O sea ¿Hacia dónde nos vamos Con Humil? ¿Cuál es la manera De ayudarlo? Porque ya le han negado Quizá La libertad Está bajo condiciones En su última vista ¿Qué se puede hacer En este caso? Desde tu perspectiva Bueno yo realmente Quisiera llamar A los jueces De aquí Que revisen Su caso Porque Él tiene Él reúne Todas las condiciones Para salir Lleva ya Más de 15 años 15 años y 6 meses Algo así Le negaron La libertad condicional Supuestamente Por represalia social Y vamos A apelar de nuevo Pero queremos Que los jueces realmente Revisen su caso Porque él realmente Es un Es un ejemplo No solamente Para la sociedad Dominicana Sino para el mundo Yo soy productora De cine Y yo Al principio Nunca pensé En hacer una película Pero como los 3 años De yo hablar con él Y ayudarlo mucho Yo dije Pero ven acá Pero es que Esto es un ejemplo Para el mundo De nosotros No solamente Para los que están Presos De que De que entiendan De que ellos pueden Salir de ahí Y poder reintegrarse A la sociedad Ya con una carrera ¿Me entiendes? Pero también Para las personas Que están delinquiendo En la calle Que entiendan Lo malo Lo malo que es Caer preso Y que no Que no quieran Caer ahí ¿No podrían Contemplar Lo de indulto? ¿Un indulto presidencial? Yo traté Yo traté Hace 3 años Ese video Que usted va Incorriendo ahí Se hizo Y se presentó Aquí Se puso En todos Los periódicos Programas De televisión Revistas Yo traté De llegar Al presidente Se le mandó Una carta Él no me hizo caso Esa es la realidad Quizá no la contestaron Al tiempo Que tú esperabas Pero vamos a ver Si hay alguna respuesta Hace 3 años ya Ok Hace 3 años El coronel Roberto Hernández Está al tanto De mi caso Porque yo he hablado Con él personalmente Director de prisiones También Julio García Que es el subdirector De la prisión Ellos conocen El caso perfectamente Bien Pues nosotros queremos Agradecerte Jamie Que has estado aquí Exponiendo Parte de lo que Es ese apoyo A ese joven Que al día de hoy Pues necesita insertarse En la sociedad Y que ya ha prácticamente Pagado parte de la culpa De lo que se le indica En un momento determinado Si Mira Yo te voy a decir algo Si Si personas Del medio del cine Están tan interesados En hacer este proyecto Es porque realmente Sabemos que tiene Que es un ejemplo Bien ¿Me entiendes? Y hay Cineastas de Los Ángeles Incluso Aquí ahora mismo Que estamos trabajando Con ese proyecto Bien Muchísimas gracias Por estar aquí Próximamente Tendremos aquí Con nosotros Una entrevista Exclusiva con él Y le damos seguimiento A este caso Transición Gracias Jamie Martínez Por visitarnos Transición